Si tú no vuelves, se secarán todos los mares y esperaré sin ti, te pierdo el fondo de algún recuerdo. Si tú no vuelves, mi voluntad se hará fe, que me quedaré aquí, junto a mi perro espiando horizontes. Si tú no vuelves, no quedarán más que desiertos, y escucharé por sí algún latido leñe de esta tierra. Era tan serena cuando me querías, había un perfume fresco que yo respiraba. Era tan bonita, era así de grande, y no tenía fin. Y cada noche de trauda...